...la una, y tenemos con nosotros a Enrique Márquez, quien es diputado del partido de un nuevo tiempo, dirigente del partido de un nuevo tiempo, secretario del presidente de un nuevo tiempo, y además maracucho también, ¿no? Sí, de aquí, de esta zona precisamente, de esta zona de Maracaibo, el centro... Vamos, hablando aquí en la pausa, nos agarraron aquí al aire, hablando del calor, ¿no? Del calor que hay, como yo tengo gripe, tú me dices que este calor revitaliza. Tómate un café bien caliente, y este calor se te sirve para mejorar. Se va a traducir en salud. Se te va a traducir en salud. Estamos escuchando, háblame de Maracaibo. Háblame de Maracaibo, ¿cómo está Maracaibo? Estamos aquí en el... Ante todo, Vladimir, te quiero dar las gracias por venir a Maracaibo, en una fecha tan importante para nosotros, y hacer tu espacio desde aquí, porque precisamente, haciéndolo desde acá, puedes sentir no solo el calor y el afecto de los maravinos, sino también la realidad de todo esto. Y segundo, por hacerlo en este sitio, este sitio es emblemático para Maracaibo, estamos frente a la Basílica, y pisando sobre una obra que fue construida en el gobierno de Manuel Rosales, hay que recordarlo, una obra fruto de la descentralización, con recursos de la descentralización, bien administrado por la gobernación del Estado en aquel momento que encabezaba Rosales. Y esta obra, pues, que es un orgullo para los julianos, tenemos el monumento, tenemos una caminería hermosísima, se ha convertido para nosotros en punto de referencia para los maracuchos y para los julianos. Inclusive, la están pretendiendo continuar, la gestión actual, y lleva yo no sé cuántos años, y no ha podido concluirla, gastando cantidades de dinero increíbles. Esto se construyó con unos 9 millones de bolívares en aquel momento. Están anunciando que aquello va a costar 70 millones, y lo que vemos es un peladero de chivos. Hace poco, nuestro legislador, Gerardo Antunes, al Consejo Legislativo del Estado de Azulia, presentó una denuncia precisamente por eso. Pero bueno, bienvenido tú, Azulia, y bienvenido a este bellísimo espacio que nosotros tenemos acá. En el caso de Maracaibo, te puedo decir que Maracaibo sigue siendo la misma ciudad pujante, la misma ciudad fuerte, de muchos afectos, de mucha voluntad de trabajo, y que está golpeada principalmente por un flagelo, que es el que golpea a todas las ciudades del país, que es el centralismo. El hecho de que se pretenda gobernar y decidir todo lo que ocurre en el país, desde un despacho de un ministro en Caracas, desde el despacho del presidente en Miraflores, y ya las regiones se las tiene sencillamente postradas, se las tiene castigadas sin recursos a las alcaldías, no solamente a los alcaldes de oposición, como en el caso de nuestra alcaldesa Evelyn Trejo, sino a todos los alcaldes del país se les tiene a pan y agua, inclusive a los gobernadores a pan y agua, y los recursos de los venezolanos son muy mal administrados. Ahora, ¿Evelyn no recibe recursos suficientes como para hacer una buena gestión? Pues claro que no. Los recursos que se reciben en el Zulia son, como decimos acá, buruzas, para lo que se produce en el Zulia y para lo que Maracaibo merece. Nosotros hemos venido denunciando esto conceptudinariamente. Nuestro diputado Elías Mata, en la Comisión de Finanzas, ha venido denunciando precisamente la forma abusiva como el gobierno pretende administrar los recursos que le pertenecen a las alcaldías y a las gobernaciones y lo hace de una manera completamente equivocada, con un modelo de gestión política y económico que nos tiene a todos quebrados. Maracaibo no escapa a la realidad del país. Vamos a hablar con los venezolanos en Maturín, vamos a hablar con los venezolanos en Barquisimeto, en San Cristóbal, en Mérida o en Maracaibo, y estamos todos sometidos a la misma escasez, al mismo desabastecimiento. Ojalá y la enfermedad que le dio al gobernador el día de hoy, no sea la chikungunya, porque acetaminofén no va a encontrar. En Maracaibo, en ninguna farmacia, en ningún hospital, en ningún ambulatorio, hay acetaminofén. Un amigo en Caracas me dijo, Enrique, si consigues acetaminofén en Maracaibo, tráenos, porque en Caracas tampoco hay. Entonces, sometidos a desabastecimiento, sometidos a escasez, sometidos a inseguridad, esa es la realidad de Maracaibo, y esa es la realidad de todo el país. Por eso te digo que en la celebración de nuestro Día de la Chinita, en el cual nos encontramos hoy acá y ahora iremos a la misa, le pediremos a la chinita, porque en el país el gobierno deje de ser indolente, que entienda lo que el pueblo está sufriendo. Por eso, como decía nuestra Grey Zuliana, o como dice nuestra Grey Zuliana, el gobierno tiene que escuchar al pueblo. Y en este momento, lo más alejado de la realidad popular, de la realidad de un pueblo, del pueblo venezolano, es un gobierno que pretende sencillamente continuar allí, con escasez, con desabastecimiento, con inseguridad, con peladera. El gobierno pretende seguir allí. ¿Quién es mayoría en el Zulia en este momento? ¿El gobierno o la oposición? Mira, somos mayoría aquellos que pensamos que el país necesita un cambio, que necesita un cambio para buscar precisamente el gobierno, no solo que le reconozco al Zulia, a Maracaibo, a Mérida, al Táchira, a Varinas, a todos los estados su papel protagónico en el gobierno que el pueblo necesita, sino también un gobierno que se conduela del pueblo y de sus necesidades. De tal forma que somos mayoría aquellos que queremos un cambio, somos mayoría aquellos que queremos vivir en paz y tranquilidad, somos mayoría aquellos que queremos un nuevo modelo de gestión política, de gestión económica. Eso no es solo en Maracaibo. Maracaibo, una ciudad de frontera, azotada por muchos flagelos, pero igual lo estamos viendo en todo el país. De tal manera que yo no tengo ninguna duda que lo que el pueblo zuliano hoy le va a pedir a la chinita es precisamente paz, tranquilidad, que cese la escasez, que cese el desabastecimiento, que el gobierno se conduela, que el gobierno deje de ser indolente y podamos tener efectivamente el cambio político que todos necesitamos. Miren, la chinita no puede hacer milagro de que gobierno y oposición, al menos aquí por el Zulia, al menos por estos días, se pongan de acuerdo para resolver todos los problemas. Ayer hizo uno, pero desafortunadamente nos pusimos de acuerdo en algo que para los zulianos es muy importante. Bueno, reconocer la gaita como patrimonio cultural. Ayer nos pusimos de acuerdo en eso. A mí también me gustaría ponerme de acuerdo sobre otros aspectos. Por ejemplo, un tema que a los zulianos y a los venezolanos les importa mucho ahorita. Vladimir, sal a buscar un apartamento en alquiler. No encuentras nada. No encuentras nada. Nadie quiere alquilar porque tiene temor a perder su inmueble. Nosotros le propusimos a Cabello, ojalá, y como nos prestó atención con el tema de la gaita, nos presta atención con esto, una reforma de la ley de arrendamiento para que la gente pueda tener la seguridad de encontrar un inmueble en arrendamiento cuando lo necesite. La mayoría de las parejas jóvenes no tienen para comprar una casa. Pues tampoco tienen mucho para pagar el alquiler, pero hacen el esfuerzo. Ahora, ¿dónde van a alquilar si no hay? La ley esa la promulgó el PSV y de manera equivocada. Y así como esa ley, la ley de precios justos, que lo que ha hecho es quebrar al país y a la producción, y otras leyes, la Asamblea tiene la responsabilidad de revisarlas, promulgar la ley de hacienda pública estadal para garantizarle a los estados sus propios recursos, su propia riqueza para administrarla. Hay cantidad de leyes, pero desafortunadamente el PSV en la Asamblea lo que quiere es seguir haciendo politiquería sin ocuparse de la realidad de un pueblo que lo está requiriendo a gritos. Y en este caso, el pueblo zuliano requiere a gritos, cese al centralismo, más recursos para el Zulia, más recursos para Maracaibo, de tal manera que obras como esta, que la hicimos los zulianos, con los recursos que merecíamos y que teníamos en ese momento, se puedan repetir. Ahora, como yo no vivo en Maracaibo, te pregunto, ¿qué le falta a esta obra? Tú dices que falta por terminar. No, no, no. Mira, hay una segunda parte después del monumento que el gobierno actual, el gobierno de Arias Cárdenas, llama el Paseo de los Próceres. Antes se llamaba el Paseo Ciencia. Esa obra no la han concluido. Durante el gobierno de Pablo Pérez no la tuvieron para cinco años porque decían que no se podía construir. Llegó Arias, le dieron los recursos, la empezó a hacer, ha gastado 35 millones de bolívares y no la concluye. De tal manera que nosotros sí exhortamos por acá al gobernador a que rinda cuenta. A que rinda cuenta no solo por esos fondos, sino por el resto de los fondos que está administrando y que los zulianos no le vemos el queso a la tostada. Tú como dirigente político del Estado Zulia, ¿hablas con el gobernador? ¿Tienes oportunidad de conversar con él? Mira, tenemos muy poca oportunidad para hacerlo. Solamente en actos institucionales. Al PSUV le está pasando algo grave. No tiene capacidad para dialogar con nadie. Con la oposición, ni con el pueblo, ni con los sectores productivos. Nosotros, y lo digo realmente con pena, nosotros no tenemos con quién hablar en el gobierno. No podemos hablar con las autoridades legislativas, no podemos hablar con las autoridades judiciales, no podemos hablar con el Ejecutivo. Sencillamente, ¿por qué no abre la puerta para eso? Y si tenemos ganas, claro, porque el pueblo venezolano requiere hoy soluciones que el gobierno, por el camino que va, no se las puede dar. Y nosotros queremos contribuir a que esas soluciones sean prestas, rápidas, oportunas. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno, me gustaría que habláramos un poco sobre la designación. Gracias.